Bien, pues muchas gracias a todos por compartir estas reflexiones que vamos haciendo paulatinamente. Vamos dando esas pinceladas, como decía, caóticamente, deambulando de una figura literaria a otra, pero hoy vamos a centrarnos exclusivamente en Heine. Ya dijimos que íbamos a volver a Heine porque vale la pena. Vale la pena para la persona que tenga, le guste la lengua alemana, ame la lengua alemana y también ame la literatura y la poesía. Es una forma muy sencilla, ya lo dijimos hace varias semanas, de introducirse en la lengua alemana para quien le guste la poesía. Hay un conocido mío que me dijo en una ocasión que había empezado a leer el Fausto de Goethe, la obra monumental y además bellísima, en la que la lengua alemana alcanza una belleza extraordinaria, una perfección y una belleza tremenda. Pero claro, es muy compleja. El Fausto es una obra compleja y claro, lo dejó a otro día. Son obras complejas, tanto el Fausto de Goethe como el Zaratustra de Nietzsche, como las narraciones de Kafka, es para tener un conocimiento ya más profundo del idioma. Pero Heine está muy bien para un conocimiento superficial y para empezar a aprender el idioma. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Heine es muy sencillo. Son los ruiseñores, las golondrinas, la primavera, el otoño, la estación del año en la que mejor o peor estoy, la situación anímica de la persona, los sentimientos humanos, el amor, el desamor y todo, en poemas muy cortos. Heine, del cual Nietzsche llegó a decir que le había dado el más alto concepto de la lírica, es uno de los poetas más importantes de lengua alemana, para que Nietzsche, que era un cascarrabia, dijera esto de Heine, ya tenía que tener valor. Bien, pues vamos a ver cómo se hace para aprender esto prácticamente de memoria. Aunque sea una cosa que no se lleva a aprender de memoria, pero no, esto sí se puede aprender de memoria. Muy bien, sin nerviosismo y sin nada. Vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos aquí este poema de Heine, en los Buch des Lieders. Y empezamos. Empezamos a leer como si fuéramos nativos alemanes. Dice el primer verso. ¿Por qué? Sind, del verbo sein, ser. O sea, ¿por qué están? Den, pues, die Rosen, so blas. Tan pálidas, tan descoloridas. ¿Veis? Volvemos a repetir otra vez. ¿Varón sind denn die Rosen so blas? Si hay una palabra que no entendemos, la escribimos a lápiz, ahí abajo. Pero tenemos que hacernos luego, en vez de la traducción, un patrón mental de lo que significa. Ya sabemos lo que es. Ahora, segundo verso. Oh, sprich, mein lieb. ¿Warum? Oh, habla. Dime. Del verbo sprechen. Sprich. Habla. Mein lieb, amada mia. ¿Warum? Ya lo conocemos. ¿Warum? Que es por qué, que ya lo hemos visto aquí. ¿Warum sind denn die Rosen so blas? Oh, sprich, mein lieb. ¿Warum? Seguimos. ¿Warum sind denn in grünen Gras? ¿Warum? Ya lo conocemos. Es por qué. La pregunta sind, también lo conocemos, que lo hemos visto aquí. Están. Pues, pues, in grünen Gras, en la hierba verde. El adjetivo calificativo va delante del sustantivo. Grün, que en casi todas las lenguas germánicas es muy parecido, es verde, y Gras, que es hierba, en el concepto de alfombra verde, o de zerspe, o algo similar. ¿Warum sind denn in grünen? en gras. Die blauen feilchen, so stum. Las, blauen, azul, en casi toda la lengua germánica es similar. Feilchen, son violetas, so stum. tan mudas. Ya tenemos la primera estrofa completa. Cogemos la idea alemana, el patrón mental, sin la traducción, porque ya la sabemos, y volvemos a repetirlo otra vez. ¿Warum sind denn die Rosen so blas? O sprech, mein Lieber, warum? Warum sind denn in grünen Gras die blauen feilchen, so stum? Conforme vamos leyendo, tenemos que ir pensando mentalmente en esas rosas que están sin color, que están desfallecidas, y que estamos diciendo que por qué están así, y por qué están las violetas tan mudas que no dicen nada, y no expresan nada, en medio de la hierba verde, en medio del sespe. Ese patrón mental tenemos que hacerlo. Y luego, al cabo de diez minutos, volver otra vez a pensar en eso. Warum sind denn die Rosen so blas? O sprech, mein Lieber, warum? Warum sind denn in grünen Gras die blauen feilchen, so stum? Y luego taparlo y volverlo a hacer. Seguimos. Warum singt mit so kleglichen laut? Warum? Ya lo conocemos. ¿Por qué? Singt del verbo singen, cantar. ¿Por qué canta? Den, pues, bien, ¿por qué canta? Pues, mit so kleglichen laut, con, tan, kleglichen es quejumbroso, quejicoso, y sonido, laut, sonido, quejicoso, lastimero, kleglichen laut. No vamos a entrar aquí en que acaba en em, porque el mit, porque el mit rige dativo, y todas esas cosas que son, ya pertenecen a un estudio más académico. Estos son consejos de políglota. Y luego después ya nos metemos en lo que es la gramática en sí y todo eso. Pero esto es para tener unos conceptos muy claros de la poesía de Heine. Aquí tenemos, warum singt den mit so kleglichen laut? O sea, ¿por qué canta con ese sonido tan lastimero? Die Lerche in der Luft, la alondra en el aire. No hay ninguna pega ni ningún problema en esto. Literal, la alondra en el aire. Die Lerche in der Luft. Repetimos, warum singt den mit so kleglichen laut? Die Lerche in der Luft. ¿Por qué canta con ese sonido tan lastimero la alondra en el aire? Warum steigt denn aus dem balsenkraut hervor ein Leichenduft? Warum? Ya lo conocemos, que es una constante en este poema. ¿Por qué? Steigt, del verbo steigen, subir, ascender, hacia arriba, steigen, subir, denn, pues, ya lo hemos visto aquí y aquí y aquí, denn, aus dem balsenkraut, esta es una palabra compuesta, kraut, hierba, en el sentido de hierba silvestre, balsenkraut, sería hierba aromática, hierba balsámica o aromática, aus dem balsenkraut, ¿por qué asciende de la hierba balsámica? hervor, hacia arriba, ein Leichenduft, Duft, es olor, Leichen, es cadáver, es algo muerto, ¿por qué asciende de la hierba balsámica un error de cadáver? Eso. Lo volvemos, ya tenemos lo versuntivo. ¿Por qué asciende de la hierba balsámica un error de la hierba? ¿Por qué asciende de la hierba balsámica un leichenduft? Ya tenemos la idea principal. Eso. Volvemos y lo volvemos a repetir. Y así es como se, con ese vocabulario tan sencillo, se va aprendiendo un montón de alemán. Mucho. Luego lo volvemos a tapar. Lo volvemos a tapar y lo volvemos a decir. ¿Warum sind denn die Rosen so blas? Oh, sprich, mein Lieb, ¿Warum? ¿Warum sind denn in grünen Gras die blauen Feilchen so stumm? ¿Warum singt denn mit so kleglichen Laute die Leerche in der Luft? ¿Warum steigt aus den balsamkraut hervor ein leichenduft? Y así volvemos otra vez con ese mismo Sonsonete. Y así un poema y luego otro y otro porque los poemas de Heine son cortos y son muy bonitos. Están muy bien. Y así vamos recordando la obra de este poeta que tuvo que salir de Alemania. Amaba su país pero lo criticó, criticaba a los gobiernos y vivió en París. Es el poeta alemán más querido en Francia. París le dio asilo. Él decía que los tejedores de Silesia estaban tejiendo la mortaja de Alemania y eso no caía bien en la sociedad de la época. Él amaba Alemania. Tenemos otro poema también muy 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 expresivo que decía yo tuve antes una patria y el roble crecía y las violetas también se inclinaban pero era un sueño. Entonces me besaron con acento alemán y me hablaron en alemán. Y es imposible de describir como sonaba la palabra te amo en alemán. Y era un sueño. Ese poema es bellísimo. Vale la pena verlo. Yo tenía un sueño. En el que se acordaba de su patria. Y también vale la pena aprenderlo de memoria. Una vez que nos pongamos tranquilamente a ver esto y pensemos como si fuéramos un nativo. Lo pensamos. Volvemos otra vez a él. Nos metemos en la piel de Heine que tuvo que salir de Alemania y que escribió estas palabras. Y volvemos. Es war ein Traum. Era un sueño. Es war un sueño.